¡Sí, sí, sí! Es una venganza, es una venganza porque le ha hecho a una geviata cantar un tema rockabilly. Pues ahora el rockabilly va a cantar un tema geviata. Se tiene un dato que falta micro, ¿verdad? El micrófono de los invitados. ¿Qué es eso? Este es mi bautismo de fuego, en mi vida he cantado este tema. Así que... La vamos a variar. Ahí se me ha venido, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¿Qué vergüenza, amigo? ¿Puedo cantar en espalda? ¡Ay, por Dios, no le digas eso, ¿no? ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué facilidad tenemos del rocabiliaje! ¡Eso se le dice palifacético!